Bien, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para esta mañana. Y habiéndose producido en la sesión anterior un empate en el resultado de la votación efectuada en la moción 111 sobre declaración de los hospitales Virgen de la Risaca, Morales Meseguer y Reina Sofía como de uso exclusivo para prácticas de la Universidad de Murcia en Grado de Medicina y del Hospital Santa Lucía como asociado y el incremento de precios públicos a instituciones privadas, formulada por don Óscar Urralburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos, esta presidencia, tras proceder según lo preceptuado en el artículo 110.3 del reglamento de la Cámara, fijó el orden del día de hoy para la repetición de la votación, a tenor, por tanto, de lo dispuesto en el citado precepto reglamentario, anuncio a la Cámara que la votación de la moción tendrá lugar al comienzo de la sesión de la tarde. Asimismo, les recuerdo a sus señorías que si de nuevo se produjese un empate, se entenderá desestimada la moción. Por otra parte, habiéndose presentado por los portavoces de los grupos parlamentarios una candidatura conjunta para la designación de los miembros de la Junta Electoral de la región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del reglamento, propongo a la Cámara una modificación del orden del día para incluir esta designación como punto primero. Se propone la votación por asentimiento. ¿Los señores portavoces? Entiendo que sí. Bien, por último, también esta presidencia ha tenido conocimiento de la propuesta de los grupos parlamentarios, Partido Socialista, Podemos y Partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía del aplazamiento del debate y de la moción 107 sobre el apoyo a los puntos primero, segundo y tercero del acuerdo del Ayuntamiento de Murcia de 10 de julio de 2015 y solicitó al Gobierno de la Nación de medidas para el soterramiento de la línea de alta velocidad a su paso por Murcia, formulada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que estaba incluida como último punto del orden del día de la sesión plenaria de esta mañana. Se propone, por tanto, al Pleno que se pronuncie sobre si se acepta el aplazamiento del debate y de la votación de dicha moción. Entiendo, entonces, también que por asentimiento. Bien, pues en ese caso, de acuerdo al nuevo orden del día, damos comienzo a lo que será el primer punto del orden. Designación de miembros de la Junta Electoral de la Región de Murcia. Según lo dispuesto en el artículo 7 de número 1, apartado de la Ley 2 barra 1987 de 12 de febrero, modificada por la Ley 1 barra 91 de 15 de marzo, 9 barra 95 de 24 de abril y 14 barra 2015 de 28 de julio, Ley Electoral de la Región de Murcia, corresponde a la Asamblea Regional designar tres vocales de la Junta Electoral de la Región a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en la Asamblea Regional. Se ha presentado propuesta conjunta por los representantes de los partidos políticos con representación en esta cámara mediante un escrito, el escrito 9.13.53, en la que se propone como vocales a doña Maravillas Hernández López, don Luis Alberto Gálvez Muñoz y don Francisco García Costa. En las personas propuestas por los grupos parlamentarios concurren las cualidades de catedráticos o profesores en activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que es la exigencia legal. Además, estas personas han manifestado su aceptación de la citada candidatura. Por lo tanto, entiendo que al tratarse de una candidatura conjunta y que está acordada por la Junta de Portavoces, propongo la ratificación por el asentimiento de la Cámara. Bien, quedan designados como vocales en la Junta Electoral de la Región de Murcia doña Maravilla Hernández, don Alberto Gálvez y don Francisco García. Pues, seguimos con el punto dos del orden del día. Moción sobre .